Se va a pasar aquí todo lo que yo te diga para que yo no botella en el centro de arte, güey. Porque a veces hay un poquito espacio y no se puede pasar. Tú ves los vídeos, güey, para no soporte el aire. ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí va a tomar! ¡Ahí va a tomar, gente! ¡Nervioso hasta la verga! ¡Ahí va a tomar, gente! ¡Ahí va a tomar, gente! ¡Ahí quedó! ¡Ahí va a tomar, gente! 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 no quiso jugar Que rollo? Me estoy preguntando que te estoy festejando Oh que la v*****, no lo tienes contento Ahora me la anda chupando Y Siro, quiero en tu cara Una toma de ella por dentro Ahí no creas Y siro, ¿no trajes uno atrás? No, wey Como chablon nosotros Lo que traigo es un chico de calor Hay que quitarle peso a esta madre Lo que traigo es un chico de calor Si le quiero quitarlo de frente también Bien, bien ganado, bien ganado, bien ganado, bien ganado, la final pendiente, la final pendiente, ya quedó, ya quedó la final, carne asada, no ganamos la carne asada, pues más o menos, ya lo acomodaste, ahí va agarrando, es que no lo conocemos, el carro, felicitaciones, mucha gente, mucha gente me dice, ay le tiras, yo no le tiro, yo le festejo, y me emociono como espectador, vamos a darle, ahí anda, ella no prende, aprieta la pila, aprieta la pila en paro, si, bájale la cámara, control, ahí está, saludos a mi 괜, ahí está, po죠, chicha baila a picada, no te va reportado, verdad, si digo, si, 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 si si, 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 si. Número 2 Miren gente, se levantó el magú Se le levantó la cámara Se levantó el magú Ahora contra el Alan ¿Pero dónde? ¿Quieres ir aquí atrás o te quieres ir hasta enfrente? ¿Aquí atrás es mejor? Le voy para enfrente Le voy a enfrente Le voy a enfrente Si Le voy a enfrente Le voy a enfrente Este va a ser un buen signo Me voy a cortar el vídeo gente Ahorita regreso Para acomodarme todo el pedo contra el Alan Con Nitro los dos Va a ser un tiro muy bueno, nos vemos, gracias